Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, director de Experium.es y hoy quiero comentar una de las preguntas que con mayor frecuencia me están haciendo últimamente y es en el siguiente sentido Angelo, ¿cómo me puedo proteger frente a una próxima crisis bursátil? Se habla mucho en internet, se habla mucho en la prensa escrita hablan mucho los comentaristas, los bloggers y mucha gente, analistas del mercado hablan de que estamos cerca de una próxima crisis financiera o de una próxima crisis bursátil y la pregunta es ¿cómo me puedo proteger o incluso cómo puedo ganar dinero con ella? y esta pregunta se me hace muy interesante porque si efectivamente ocurre una crisis financiera una crisis económica o una crisis bursátil en este tipo de situaciones únicamente existen personas de dos tipos los que se benefician de la crisis y los que son afectados por la crisis nosotros tenemos que decidir en qué grupo queremos estar si queremos estar en el grupo de los que se benefician de la crisis pues innegablemente tendremos que pertenecer al mismo grupo que tiene una gran comprensión acerca de cómo funcionan los mercados una gran comprensión acerca de cómo funcionan las bolsas de valores cómo se comportan los precios de los mercados financieros y cómo se comporta en general la economía todo está interrelacionado y este tipo de comprensión me permite identificar las oportunidades pero al mismo tiempo limitar o evadir los riesgos y en ese sentido va este video quiero que comprendamos algunas cosas un poco mejor y que cada uno por su cuenta pueda profundizar en ellas lo primero que tengo que decir frente a una próxima crisis o frente a una eventual próxima crisis es que en este momento existen dos gráficos que para mí plantean muy claramente cuál es el escenario actual de los mercados y cuál es el escenario actual que tenemos que enfrentar los inversionistas, los operadores y los traders y cualquier persona que se quiera beneficiar de los mercados financieros el primer gráfico es uno que me refleja claramente ¿Cómo se han comportado las compras de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Recordemos que la FED, la Reserva Federal, es el banco central de los Estados Unidos ¿Cómo se comportan las compras de la Reserva Federal? ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que a partir del año 2009 la Reserva Federal se comprometió frente a los diferentes agentes económicos se comprometió a realizar compras de todo tipo de activos en los mercados con el objetivo principal de inundar los mercados y la economía de liquidez y de esta forma solventar la crisis financiera la gravísima crisis financiera que en ese momento se vivía entonces a partir del 2009 la Reserva Federal comenzó un agresivo programa de compra de activos financieros compraban acciones, compraban bonos, bonos de deuda pública, bonos del tesoro americano bonos corporativos, bonos de baja calidad crediticia, bonos de alta calidad crediticia la FED se comprometió con los bancos en los Estados Unidos y con los bancos alrededor del mundo a aceptar cualquier tipo de activos a cambio de dinero esto fue definitivo para solucionar la crisis financiera ocurrida a partir del año 2008 y que tuvo como evento principal la quiebra de Lehman Brothers eso fue importante porque antes de 2009 la Reserva Federal únicamente aceptaba activos como garantía que fueran de alta calidad crediticia y recordemos que la crisis financiera de 2008 ocurrió porque los principales bancos comerciales y bancos de inversión tenían su balance general lleno de activos tóxicos es decir, activos de baja calidad crediticia pero cuando la FED hizo este anuncio de que aceptaría todo tipo de activos independientemente de su calidad crediticia los bancos pudieron soltar lastre pudieron entregarle a la Reserva Federal esos activos que eran en ese momento tóxicos a cambio de efectivo, a cambio de liquidez en ese sentido la FED a partir del año 2009 comienza este programa de compras en los mercados un programa de expansión monetaria que se denominó cuantitativa era algo que nunca se había hecho la compra de todo tipo de activos financieros a partir del 2009 comienza la compra de activos y esto se refleja claramente en este gráfico una compra de activos que tuvo su punto máximo a principios del año 2015 a partir de ese momento la Reserva Federal deja de comprar activos no los vende pero deja de estimular los mercados financieros a través de la nueva compra de activos y deja de estimular la economía a través de la nueva compra de activos esto lo hicieron porque en el año 2015 ellos entendieron que especialmente la economía de los Estados Unidos ya iba a todo vapor que el desempleo estaba descendiendo y que la inflación estaba controlada entonces ellos detienen o paralizan la compra de activos y el mercado continúa haciendo su trabajo índices como el Standard & Poor's 500 o el Industrial Dow Jones continuaron su movimiento alcista, vertical y rápido y lo continuaron porque en ese momento en el año 2015 el costo del dinero era casi cero los tipos de interés en economías desarrolladas eran casi cero y por lo tanto existía un gran incentivo para continuar comprando bonos apalancándose a tipos de interés casi cero y asumiendo todo tipo de riesgos apoyándose en tipos de interés casi cero y de una economía que seguía inundada de liquidez y aunque desde principios del año 2015 y finales del año 2017 aunque en este periodo de tiempo la Reserva Federal no continuó haciendo compras en los mercados es decir no continuó inyectando liquidez aunque no seguía comprando no estaba vendiendo sin embargo algo muy importante comienza a ocurrir a finales del año 2017 y a principios del año 2018 como se observa claramente en este gráfico a finales del año 2017 la Reserva Federal comienza a vender los activos que había comprado previamente para solucionar la crisis financiera del año 2008 a principios del año 2018 o a finales del año 2017 comienza la venta masiva de activos es decir la Reserva Federal comienza a sacar de su balance activos financieros algo que se convertiría y que se ha convertido en una política monetaria restrictiva pero solapada o algo muy sutil porque claro si yo soy la Reserva Federal tengo en mi balance activos salgo y los vendo al mercado el mercado me los compra y yo recibo dinero es decir el mercado se queda con los activos y entrega el dinero esto es lo que reflejaba claramente es que la Reserva Federal a través de la venta de activos comenzó a drenar efectivo de la economía comenzó a retirar liquidez de la economía y por supuesto el dinero el efectivo o la liquidez son la vida o la muerte en los mercados financieros sin embargo como nosotros los economistas ya sabemos los efectos de una política monetaria expansiva o restrictiva tienen efectos retardados en la economía es decir comienzas a retirar liquidez hoy pero eso solamente se comienza a reflejar en seis meses o en un año vista y esto es lo que ha ocurrido porque la Reserva Federal comienza a vender activos comienza a entregar activos y a recibir liquidez comienza a retirar dinero de la economía pero los mercados financieros siguieron subiendo durante la mayor parte del año 2018 aunque durante 2018 recibimos varias señales que iban en este sentido por ejemplo lo que ocurrió en febrero del año 2018 cuando el Dow Jones cayó de manera brutal y ofreció una gran volatilidad para los distintos mercados bursátiles ocurrió un pequeño susto intermedio en el año 2018 pero al final vino la caída vertiginosa del Dow Jones del SP500 y del índice tecnológico Nasdaq en diciembre del año 2018 y principios de enero de este año 2019 cuando el Dow Jones y el Standard Ampours 500 ofrecieron un movimiento bajista vertical y rápido y lo que estaba reflejando el mercado eran varios factores de los cuales ya hemos hablado aquí en Experium y hemos realizado videos que les sugiero revisar los dejo aquí abajo en los comentarios son muy interesantes porque en estos videos hablo explícitamente de todas las variables que ahora mismo están reflejando la tendencia y los movimientos en los precios de los distintos mercados bursátiles el hecho es que el movimiento volátil en la bolsa entre otros factores pero siendo este uno de los principales entre otros factores refleja el retiro de liquidez que está realizando la Reserva Federal de momento porque todavía faltan movimientos en el Banco Central Europeo que vayan en esta misma línea es decir que comiencen a retirar estímulos de la economía que comiencen a retirar liquidez de la economía y que comiencen a soltar lastre en la forma de venta de activos financieros y por lo tanto drenando la liquidez de la economía faltan los principales bancos centrales del mundo de momento esto solamente lo hace la Reserva Federal pero existe un segundo gráfico que se me hace muy relevante y es el siguiente este es el gráfico del índice estándar Ampours 500 como se observa claramente en él han existido varios momentos cruciales para el movimiento de los precios en este índice bursátil el primero de ellos fue el estallido de la burbuja tecnológica en el año 2000 se ofreció un movimiento bajista vertical y rápido el segundo de ellos fue el movimiento bajista de la crisis financiera del año 2008 y el tercero de ellos es esta punta que vemos aquí arriba lo que ha ocurrido hasta este momento con el SP500 con el Dow Jones o con el índice tecnológico Nasdaq es una pequeñísima corrección no se puede tomar como una crisis se podría tomar como máximo como una mini crisis es una pequeñísima corrección pero ¿qué es lo que refleja este gráfico? lo que refleja este gráfico es que tenemos mucho espacio a la izquierda del gráfico para tener un movimiento bajista vertical y rápido una verdadera crisis una verdadera tendencia bajista en este caso en el índice estándar Ampurs 500 tendría como mínimo el objetivo de los 1700 puntos claro si estamos hablando que ahora mismo estamos en torno a los 2500 puntos esto lo que quiere decir es que tenemos mucho espacio para tener un verdadero movimiento bajista vertical y rápido este es el escenario recordemos que los mercados financieros son sencillamente un termómetro de la economía recordemos que los mercados financieros los debemos tener como un indicador adelantado de la economía esto que quiere decir que los mercados financieros no descuentan el pasado no descuentan el presente ellos descuentan el futuro ellos descuentan futuros fenómenos económicos ellos descuentan futuras variables económicas que pueden ser en ascenso o en descenso ellos descuentan el futuro sentimiento de la economía que puede ser positivo o que puede ser negativo podría ser que tú no seas un inversionista tú no seas un operador bursátil que tú no tengas interés por la bolsa de valores o por los mercados financieros pero lo que nos está diciendo la bolsa al ser un indicador adelantado de la economía es que muy probablemente estamos cerca de la próxima recesión no sabremos si será un aterrizaje suave no sabremos si será un aterrizaje forzoso no lo sabemos porque en realidad la variable crítica que podría desencadenar una verdadera crisis esa variable crítica todavía no la conocemos esa variable crítica todavía está oculta esa variable crítica todavía se está moviendo en la penumbra esa variable crítica de ella únicamente tienen conocimiento los actores principales las personas las instituciones o los gobiernos que en ese momento se están quebrando están pasando por dificultades o le están teniendo muy difícil ahora que los tipos de interés comienzan a subir y ahora que la liquidez en la economía se comienza a reducir claro en esas circunstancias para muchas personas instituciones empresas o gobiernos que tengan débiles variables económicas débiles variables macroeconómicas o débiles indicadores financieros este tipo de personas empresas o gobiernos la están empezando a pasar mal pero ellos no salen a la prensa o a la televisión a publicarlo ellos lo saben y se quedan callados pero por debajo de la mesa se comienzan a mover las fichas en algún momento en los próximos meses saltará a la vista de todo el mundo la variable la ficha la clave para que los mercados definitivamente comiencen un movimiento bajista y esto definitivamente afectará a la economía porque será un indicador adelantado de la economía cómo nos podemos proteger de esto y es un consejo que yo le acabo de dar a algunos de nuestros socios lo primero es que 2019 será un año de gran volatilidad porque será un año de transición 2019 será de gran volatilidad esto lo que quiere decir es que si tú apenas estás comenzando en inversiones o en trading tú deberías estar apartado de la bolsa porque una gran volatilidad no sería el mejor momento para aprender ¿por qué digo esto? porque a pesar de que la crisis financiera del año 2008 fue mi punto de inflexión fue mi punto culminante fue la crisis a través de la cual yo pude salir de pobre directamente y lo hice a través de trading pero cuando yo miro hacia atrás me di cuenta que en el año 2008 yo ya estaba preparado yo ya tenía educación financiera yo ya tenía la mente lo suficientemente amodulada yo ya tenía mentalidad empresarial yo ya tenía mis finanzas personales organizadas yo ya tenía ahorros y capital y cuando llega la crisis yo ya estaba completamente preparado para beneficiarme de esa crisis entonces el primer consejo si tú apenas comienzas en esto debes quedarte quieto pero paralelamente y ahí va mi segundo consejo debes aprovechar los siguientes meses que pueden ser tres seis o incluso un año completo debes aprovechar los siguientes meses para educarte financieramente para entrenarte para comprender mejor cómo funciona la bolsa para entender mejor cuáles son los riesgos a los que te enfrentas para comprender mejor cómo funciona la economía debes aprovechar los próximos meses para poner en orden tus finanzas personales debes aprovechar los próximos meses para hacer más sólidos tus ahorros para acumular capital para tener un colchón financiero por supuesto si tú cumples con estas variables con estos criterios si ocurre la crisis que muy probablemente ocurrirá si ocurre esta crisis estarás en la mejor posición posible en la mejor posición personal en la mejor posición mental y en la mejor posición financiera para protegerte y al mismo tiempo beneficiarte de una hipotética crisis esto era todo lo que te quería comentar espero que este video sea de valor espero que este video añada valor y ayude a una mejor comprensión de lo que ahora y en el futuro probablemente ocurrirá si te ha gustado recuerda pulgar arriba y compartir en todas tus redes sociales si todavía no te has suscrito te invito a suscribirte a nuestro canal y al mismo tiempo hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones también te invito a realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás abajo en la descripción de este video les pido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención nos vemos en el próximo capítulo y han generado buenos resultados y también me encanta hablar de las gracias